¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? A continuación les voy a explicar cómo pueden hacer las misiones de la semana 2. Pero antes quisiera perderte de onda, que me regalaras un like, que comentaras, que compartieras el video con todos tus amigos, así me ayudas con el algoritmo YouTube a llegar a más personas. No seas mala onda y regalame un like. Bueno, como siempre se pueden ir arriba a la derecha donde dice RP o de última acá abajo donde dice misión. Como siempre en cada video que hago, les recomiendo que hagan las misiones diarias que por lo general son muy sencillas. Como ven, arriba dice actividad semanal. Ustedes, a medida que hacen las misiones diarias, lo recolectan y esa barrita va de izquierda a derecha de lo que es de actividad semanal. Y acá lo más relevante son los puntos del RP que les va a ayudar muchísimo a subir de nivel en el Royal Pass. Bueno, comenzamos. La primera misión dice, usa kit de primeros auxilios 30 veces en el modo clásico. Esta misión es muy sencillo. Lo pueden hacer en clásico o no clásico. Yo se les recomiendo que lo hagan en no clásico. Yo siempre selecciono el mapa de Libic, pero pueden seleccionar cualquier mapa que les más les guste. El kit de primeros auxilios es este de acá para aquellas personas que no sepan que por lo general, por general, cuando uno va luteando, lo encuentras al signo de onda. Le pedís a tu amigo que porfa, si hay algún kit, que te lo marque. Y si no, lo puedes comprar en la tienda. Lo puedes usar los 30 kits en una sola partida. El tema es encontrar los 30 kits en una sola partida. Pero lo puedes usar, sí. Está súper sencilla. La siguiente dice, recoge el traje guili en 5 partidas en el modo clásico. Esa también. Puedes escoger cualquier mapa que más te guste. Lo puedes hacer en no clásico de última para hacerlo más rápido y no perder puntos si estás rankeando. Por lo general, el traje guili lo vas a encontrar en los drops. Si no, de última, si tu amigo tiene el traje guili de onda, se lo pedís, que es solamente para hacer la misión. Luego se lo devolvés. Luego la siguiente misión dice, solo la segunda semana, por cada 100 minutos participados en partidas. ¿Qué quiere decir esto? Que jugues en el modo clásico cualquiera de esos mapas que más te guste. Si no, en no clásico también cualquiera de esos mapas. O en el modo arena cualquiera de esos mapas. Esta misión creo que son 600 minutos de participación. De lo cual, cada 100 minutos te dan 75 puntos. Y si estás los 600 minutos, exactamente te va a dar 450 puntos del RP. Obviamente esta misión es algo opcional. Si dispone de tiempo. Luego la siguiente dice, elimina a 8 enemigos de rifle de francotirador musing nougat en el modo clásico. Para aquellas personas que no sepan cual es el rifle este, el musing nougat es este el de acá. Esto si lo quieren hacer rápido, váyanse en el modo clásico. Pueden seleccionar tipo de ángel o miramar. Y una vez que encuentren el rifle francotirador musing nougat, váyanse como Rambo a buscar a la gente y a los botsitos que solamente tienen que eliminar a 8 enemigos. Y si no, de última le pedís a tu compañero que se ve el rifle musing nougat, que te lo marque por favor. Luego la siguiente dice, elimina a 14 enemigos con rifle de asalto en Pochinki, en el ángel, en el modo clásico. Para aquellas personas que no sepan cuáles son los rifles de asalto, empezamos de la M4-16, la Beryl, la AKM, la M16, la MK-47, la G36, la SKR, la SKR, la QVZ, la GROSA, la OG. Porque cualquiera de esas armas que les acabo de mencionar, si encuentran, váyanse como Rambo a buscar a la gente y a los botsitos que solamente tienen que eliminar a 14 enemigos. Obviamente que lo pueden hacer en no clásico, si lo quieren hacer rápido y no perder puntos, le seleccionan el ángel y le dan a comenzar. Recuerden que tienen que caer en Pochinki, luego la siguiente dice, elimina a 14 enemigos con la M2-49, la Mata-Chancho, en el modo clásico. Esto si lo quieren hacer rápido, váyanse igual. No clasificado, pueden seleccionar cualquier mapa que más les guste, yo selecciono siempre Libic. Y una vez que encuentren la M2-49, y si no la encuentran, la pueden comprar acá en la tiendita, creo que le cuesta 15 monedas. También le pueden pedir de onda a su compañero que si ve la Mata-Chancho, que se lo marque. Y una vez que lo tengan, váyanse como Rambo a buscar a la gente y a los botsitos que solamente tienen que eliminar a 14 enemigos. Luego la siguiente misión dice, en el modo clásico y en escuadrón, elimina a 4 jugadores 4 veces con vehículos. Está muy sencilla esa misión, le hacen en uno clásico, seleccionan el mapa de ángel o un mapa más grande, cual más les guste a ustedes. Y como ven en la imagen, lo noquean, luego lo rematan y así. Está muy sencilla, solamente tienen que eliminar a 4 jugadores con vehículos. Súper fácil. Luego la siguiente dice, elimina a 10 enemigos con la Mini-14 en el modo clásico. Esta también, si la quieren hacer rápido, no clásico, pueden seleccionar el mapa que más les guste. Y una vez que encuentren la Mini-14, solamente tienen que eliminar a 10 enemigos. Luego la siguiente misión dice, completa 20 sorteos rápidos en el parque de batalla. Esa también está súper sencilla. Seleccionan arriba donde dice, parque de batalla, le hacen clic ahí. Una vez que estemos acá en el parque de batalla, nos vamos a equipar un arma. Estamos acá, nos equipamos, nos equipamos cualquier arma que más les guste. Y la misión consiste en que le hagas clic al jugador este, al personaje. Donde dice, sorteo rápido, le haces clic ahí. Sorteo rápido, le haces sorteo rápido. Y esperemos que te acepte. Y si no te acepta, sería lo más recomendable que... Ah, ahí me acepto. A ver. De onda, a ver si... Y eso. Eso tienen que hacerlo, creo que son 20 veces. Y nada más. Recuerden, le hacen clic ahí. Sorteo rápido, sorteo rápido, boom. Y listo, nada más. Y si no encuentran a nadie en el parque de batalla, pueden invitar a su compañero. Que le pídale de onda, que solamente para hacer la misión esta, solamente tienen que completar 20 sorteos rápidos. Está muy sencilla, la verdad. Luego la siguiente dice, elimina a 22 enemigos con la M7, la Beryl, en el modo clásico. Esta también, si la quieren hacer rápido, vayan a ser no clásico. Pueden seleccionar el mapa que más les guste. Por lo general, la Beryl lo van a encontrar cuando van a lutear. Y si no, también le puedes pedir a tu compañero que si ve alguna Beryl, te lo marque. Si no, también tenés la otra opción de comprar acá en la tienda, que te cuesta 15 moneditas. Y una vez que tengas la Beryl, andate como Rambo a buscar a la gente y a los botchitos. Que solamente tenés que eliminar a 22 enemigos. Luego la siguiente dice, elimina a 80 enemigos con la M16A4 en el modo arena. Súper fácil, nos vamos a no clasificado. Arena, mod arena. Yo siempre selecciono dominación o si no, de última eliminación por equipo. Pero pueden seleccionar cualquier mapa que más les guste. Una vez que hayamos seleccionado dicho mapa, le hacemos en dotación. Obviamente no se equipamos el arma. Listo, una vez que seleccionemos le damos equipar y listo. Acá solamente tenés que eliminar a 80 enemigos. No pasa nada si eliminas a 10, o a 12, o a 15. Volvés a jugar así hasta completar los 80 enemigos. Y la última misión dice, completa 12 partidas con amigos en el modo arena. Esa también está sencilla. Le pedís de onda a tu compañero que porfa te ayude con esta misión. Que solamente tienen que jugar 12 veces. Y hasta acá serían todas las misiones de la semana 2. Una cosa que me olvidé comentarles es que, como ven, hay dos misiones que dicen Elite. Que yo, por cierto, no las estoy haciendo. Y se las recomendaría a ustedes que tampoco las hagan. Y por qué se preguntarán. Porque estos puntos del RP les va a ayudar muchísimo. A la hora de abrir estas cajas. Que la verdad no sé cuánto va a costar. La anterior creo que costó algo de 80 o 90. No recuerdo bien. Y otra cosa también. Se preguntarán por qué ya no puedo hacer las más misiones. Por ejemplo, esta me dice máximo alcanzado. Las otras no. Las que dice misiones de Elite. Yo las puedo hacer, pero no las quiero hacer por ese motivo que les acabo de comentar. Pero las otras que dice máximo alcanzado. Como ven, yo llegué a mi límite que son 1.725 puntos. Como bien dice, límite de puntos de misión no Elite. Pero si ustedes disponen de dinero. Pueden suscribirse a la que dice RP Prime o RP Prime Plus. Pero obviamente esto es opcional. Si yo ya llegué a mi límite. Si se puede llegar amigos. Para aquellas personas que se compraron su Royal Pass por primera vez. Si se puede llegar al nivel 50. Y otra cosa más. Que leí un comentario que dice. Que la misión de eliminar a 14 enemigos con SMG. No se las contaba. Puede ser un bug. Y a un amigo también le pasó con la misión de matar a 8 enemigos con la CAR 98. No se lo contaba. Puede ser un bug. Lo que les recomiendo yo es que cierren el juego. Luego vuelven a abrir. Y si aún así no se los cuenta. Váyanse acá. Donde dice configuración. Deslizan hacia abajo. Donde dice servicio al cliente. Le hacen clic ahí. Y acá arriba en esta casilla. Y contáctense con el servicio de atención al cliente. Con el soporte. Y explícanle su problema. Que les va a tratar de solucionar. Porque yo hasta el momento no tuve ningún problema con ninguna de las misiones. Solamente llegué a mi máximo nada más. Y hasta acá serían todas las misiones de la semana 2. Espero que les haya sido útil. Y si fue así. Agradecería muchísimo de onda. Que le des un pulgar arriba. Que te suscribas al canal. Que activaras la campanita. Que compartieras el video. Si no sos un bot. Suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Gracias!